No me lo acuerdo exactamente, pero sí, dijo que mi libro era inexacto, estaba muy enojado con los fiscales porque los fiscales citaron muchísimo de mi libro en la acusación contra él, inclusive algún testigo que testificó contra él fue sacado de mi libro, entonces bueno, acusó a los fiscales de haber usado. Y bueno, especialmente está enojado, y esto tiene razón, que puse mal la fecha de nacimiento en el libro, entonces dice que como estaba mal la fecha de nacimiento, todo lo demás también está mal, pero bueno, como se demostró hoy, todo lo demás no estaba mal. Pero para que se entienda un poco más, lo estamos hablando con el autor del libro, El Infiltrado, sobre Astiz, por eso insisto en este personaje, para que se entienda, ¿qué testigo fue convocado por tu libro? Y cuál es la historia que contó, me parece que cuando lo llevamos a escala humana se entiende más. Claro, vos sabés que el libro en verdad no es sobre Astiz, sobre los secuestros en la iglesia de Santa Cruz, o sea, yo trabajaba en el Gerald, y me venían a ver las primeras madres, Azucena Villaflores, Telcariaga, venía el grupo de muchachos y jóvenes, mujeres, que acompañaban a las madres, bueno, entonces yo conocí personalmente a toda esta gente, que luego secuestró a Astiz. Perdón, recordemos que el Gerald por entonces, el diario que se publicaba en inglés, era el que justamente se preocupaba por este asunto y que publicaba cosas, ¿no? Vos trabajabas ahí. Bueno, yo cuando trabajaba en el Gerald, que no eran las madres de Plaza Mayor, eran las madres que venían a las señoras. Pero eran las señoras que venían. Claro, que venían 43 años, y yo tenía 23, y yo decía, pero ¿por qué vienen a Gerald, que es un diario en inglés que no lee nadie, ¿por qué no van a titín, titín y titín, titín? Y se reían, me decían, pero hijo, no nos reciben, vamos y nos dejan pasar por la puerta. Entonces el Gerald se convirtió en la caja de resonancia para donde se corrió la bola, digamos, o sea, vino una madre, publicamos un, viste, me dijo, bueno, vinieron a la noche, hubo hombres de verde, vestidos con traje verde, no sé si eran militares, policía, no se entendía, llevan a mi hijo, al día siguiente volvieron y se llevaron a la heladera del televisor. Vos tenías 23 años, cuando llegaban a estas señoras con esta historia. Sí, que después, de hecho, pasaban a ser las madres de Plaza de Mayo porque un periodista nuestro hizo una recorrida por la Plaza de Mayo y volvió, me dice, che, yo era el editor de noticias argentinas en ese momento, le están diciendo las locas de Plaza de Mayo. Y nosotros decidimos, ¿qué hacemos? Y le pusimos la primera vez un título, The Mad Mothers of Plaza de Mayo, Las Madres Locas de Plaza de Mayo. Y usamos durante un par de meses eso de Madres Locas hasta que un corresponsal, otro francés, nos dijo, che, que falta de respeto. Y ahí pasaban a ser las madres de Plaza de Mayo. Pero bueno, entre este grupo que se había infiltrado había un muchacho que estaba buscando a su hermano, desaparecido, que llamaba Remo Berardo. Remo Berardo tenía un atelier en la boca porque Remo era pintor, y se armaban unas reuniones ahí, además de las reuniones en la iglesia de Santa Cruz, en el atelier de Remo se reunían Astiz con la monja francesa, Alice Domon, Remo Berardo y alguna otra gente. Y Silvia Labairu, que era la secuestrada en la ESMA que acompañaba a Astiz apretándose a su hermana. Y el 8 de diciembre del 77, cuando se hacen los secuestros en la iglesia de Santa Cruz, que secuestran a las madres y varias otras personas, un poquito antes, en la tarde, Astiz fue con Silvia Labairu, ingresan a lo de Remo Berardo a tener una reunión con él, y cae la patota de la ESMA y se los llevan secuestrados a las tres, a Astiz, a Remo Berardo y a Silvia Labairu, que posaba a ser la hermana de Astiz. Y obviamente una vez que están adentro del auto, a Astiz y a Silvia Labairu los liberan y a Remo Berardo se los lleva, y es uno de los doce desaparecidos de la Santa Cruz. Como no había ningún testigo de esto, yo me pasé varias semanas dando vueltas por la boca, cuando estaba escribiendo el libro, que fue en el año 95, porque el libro se publicó hace 15 años, buscando a alguien, a alguien que se acuerde de Remo, de Remo Berardo, que vivía acá en la calle Magallanes. Preguntando por él... A Tuntún, por el caminito, a los puesteros del caminito. Y al final una mujer me dijo, ah, Remo, Remo, sí. Y me dice, yo conozco, y se fue, en esa época todavía la gente temblaba con estos temas. Dice, yo te acompaño porque yo no quería Remo. Y me llevó a hablar con un señor que se llama Cacho Galeano, que era amigo de Remo, y tenía su negocio en la misma casa que Remo. O sea, cuando cayó la patota, él vio a Astiz llegar, vio el secuestro de Remo, le pusieron una ametralladora, un rifle en la cara, y le dijeron, vos quedate tranquilo. O sea, y ese fue mi primer contacto con la fiscalía, cuando me mandaron un mail diciendo, vos citás a un Estacio Galeano, a Cacho Galeano, ¿cómo lo ubicamos? Y al final, bueno, lograron ubicarlo, y fue un testigo muy importante porque... Porque lo vio. Lo vio a Astiz. Yo estaba ahí, se lo llevó a Remo, y estaba a Astiz, porque yo lo reconozco y es Alfredo Astiz. Un testigo importantísimo, porque no hay testigos presenciales así de secuestros muchos. ¿Te imaginas para mí la gran satisfacción que fue eso? Pero yo no sabía que la fiscalía estaba usando mi libro. O sea, yo un día fui a ver la acusación, me dijeron, está presentando la acusación los fiscales, porque no vas, que van a leer la acusación. Y estaba sentadito ahí, y veo, escucho, y empecé a decir, bueno, como dice Goñi en su libro, en página tal y tal, brum, 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 y después me puse en contacto con la fiscalía, y me di cuenta, bueno, claro, que lo habían usado muchísimo para, como una especie de apunte, que no sé si adquirió la entidad de evidencia, pero fue, y bueno, por eso, inclusive Astiz, cuando me menciona y se queja por la permanente mención de citas de mi libro en la acusación de su contra. ¿Y a vos qué te genera eso? A mí me genera, bueno, después de vivir lo que... Una canción de Calamaro que dice que mezcla orgullo y de miedo. Del miedo no vamos a hablar, pero no sé si orgullo, no, es una deuda saldada. O sea, cuando yo tenía 23 años me venían a ver esto, además de las madres, y además de Astiz, hoy sé que también fue el Herald, este grupito entre el que se había infiltrado Astiz, eran todos muchachos y muchachas de 26, 27 años. Horacio Elbert era uno, Ángela Watt, y ellos me decían, nosotros trabajamos con las madres, las estamos ayudando. Y yo decía, pero ustedes, ¿quién tiene desaparecido? Y Ángela Watt, que era una muchacha de Tucumán, me dijo, bueno, yo tengo, mi marido está preso en Tucumán, a disposición del Poder Ejecutivo. Y siempre me sentí muy mal, porque yo le decía a Ángela, mirá, yo no puedo publicar tu caso, porque tu marido está en una cárcel, vos lo podés ir a visitar, no es como los hijos de estas madres que no saben dónde están sus hijos. Después Ángela Watt, cuando ocurrió el secuestro de la Iglesia de Santa Cruz, la gente de la Iglesia de Santa Cruz era muy cercana al Herald, porque es una iglesia de curas irlandeses que hablaba en inglés, el padre Frit Richards era un cura irlandés, yo lo conocía, el padre Richards de antes, y ellos me decían, vení a la iglesia, que nosotros nos reunimos con las madres, y yo les decía, miren, no les decía nada y nunca fui, porque me daba miedo. Hoy en día me siento mal por dos razones haber ido, porque si hubiese ido, hubiese sido testigo presencial de los hechos de Astiz ahí participando, pero si hubiese ido, por ahí no estoy acá contando esta historia. Entonces, de alguna manera, ahora fui, o sea, saldé esa deuda. ¡Gracias! ¡Bono! Vamos a ver.